Tiempo que pasa y no pasa nada La vida te deja de un palo en los huesos Ya no te creo, ya no te espero Hemos quemado todo lo bueno Tu te empeñaste, no fue cosa mía Un santo mortal, tú lo sabías Y ahora que se ha roto en pedazos Dime si quieres volver a pegarlo Y ahora que se ha roto en pedazos Dime si quieres renegofiarlo El tiempo que pasa y no pasa nada Cambiaste tú sola las reglas del juego Lechones y barro por besos de hielo Dejaste en mi cama un par de tequeros Puede que esté loco, puede que esté ciego Recógelo, ahí tienes el puzzle en el suelo Y ahora que se ha roto en pedazos Y ahora que se ha roto en pedazos